El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, le acercaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo, Dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima Nuestra Madre. Josué termina la misión que Dios le encomienda. Todos nosotros tenemos una misión en esta vida. Y llegará el momento en que se acabe el tiempo, las oportunidades, el trabajo, la labor, la misión encomendada. Josué va como a pasar el testigo. Es decir, ya he terminado, pero le toca seguir a los demás. Y va a dejar una gran recomendación para todos nosotros que tenemos que tener muy presente. No olvidemos que estamos aquí de paso. Nuestro destino es el cielo. Hay una eternidad. La Virgen María Nuestra Madre nos está esperando para que seamos felices por toda la eternidad. Por lo tanto, no nos despistemos. No es que estamos creados para pasarlo lo mejor posible. Para eso no hemos sido creados. No estamos en este mundo para pasarlo bien. Estamos para merecer prepararnos y alcanzar, hacer méritos y llegar a la vida eterna, al cielo. Y para poder ir a la vida eterna, al cielo, donde Dios nos tiene preparado el sitio, dice Josué, pues bien, temed al Señor. El temor de Dios que es temor de ofenderle. Es decir, vivir con un amor de tal manera que no hagáis nada que ofenda a Dios. Temed al Señor, temed al Señor, servirle con toda sinceridad. Entonces, lo único que nos abre las puertas del cielo es como hizo la Virgen María. Servir a Dios con toda su vida, en todas las circunstancias, en todos los momentos, como Dios quería. Quitad de en medio los dioses a los que sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto. Los dioses, los ídolos, los falsos dioses, a veces es eso. Nuestro orgullo es buscar las pasiones, es el dinero, es... A veces nos ponemos como unas metas que pasan a ser dioses falsos en nuestra vida. Realmente, puedes decir con toda sinceridad que sirves a Dios. Es decir, obedeces sus mandamientos, haces oración, hablas con Dios, le preguntas qué es lo que quiere en tu vida para seguir las indicaciones de Dios en todos los acontecimientos de tu vida. Haces todo lo que está a tu alcance para agradarle. Das un testimonio sincero y verdadero de que tu vida le pertenece a Dios. O vives para ti, para tus gustos, caprichos, pasiones, vicios y anhelos y deseos. Vives para el mundo, vives para otra cosa que no sea Dios. Servida al Señor. Si quitan los ídolos y sirves a Dios, entonces, ahí está nuestra decisión. Miren, hay cosas que los demás pueden hacer por nosotros. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer junto con otros. Y hay cosas que solamente nosotros podemos hacer. Los demás pueden indicarnos, ayudarnos, orientarnos, pero o lo hacemos nosotros o nadie lo puede hacer por nosotros. Ciertamente que respirar o lo haces tú, yo puedo respirar muy bien, muy tranquilamente, muy profundamente, pero si tú no respiras, te mueres. Eso lo tienes que hacer tú y nada más. Construir la casa donde vas a vivir lo pueden hacer los demás. De hecho, normalmente lo hacen los demás. Entonces, uno va a vivir a una casa que han hecho otros. Es mi casa donde yo vivo, sí, pero la hicieron otros. Entonces, la fe es algo que solo tú lo puedes hacer. Los demás te pueden indicar que tienes que hacer actos de fe, cómo se hacen los actos de fe, en qué consiste, y cómo mantener la fe que te va a llevar al reino de los cielos. Pero eres tú quien tiene que respirar, eres tú quien tiene que comer, y eres tú quien tiene que hacer los actos de fe. El amor de Dios tienes que hacerlo tú, tu acto de amor. Tú eres quien mantiene viva la fe. Yo le puedo pedir a Dios y a la Virgen que haga milagros, pero es que haciendo milagros, yo tengo que hacer el acto de fe. No basta con que Dios haga el milagro. Dios no te puede llevar al cielo si tú no vives la fe. No quita a los ídolos, los falsos dioses, si tú no sirves a Dios de todo corazón. Tienes que poner tus actos. Si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién queréis servir. Si quieres servir al mundo, si quieres servir al dinero, si quieres servir a las pasiones, al placer, a la droga, al sexo, a quien quieras, elige, pero después atenta a las consecuencias. Después pagarán las consecuencias. Yo, dice Josué, y mi casa, serviremos al Señor. Cada uno toma su propia decisión. Si tú quieres servir a Dios, tienes que tomártelo en serio. No puede ser que digas una cosa y hagas lo contrario. Yo y mi casa, serviremos al Señor. Entonces, ¿quieres servir a Dios de verdad? Cumple los mandamientos. Haz oración. Recibe los sacramentos. Habla con Dios. Pídele, pregúntale cuál es su voluntad, qué es lo que quiere de ti. Y haz lo que Dios quiere. Es el único camino, no hay otro. ¿Ve? No hay otro. Y no lo dejes para... Cuando ya estés a punto de morirte, cuando ya esté con un pie aquí y el otro en el hoyo, eso no vale. Yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros. Es decisión de cada uno. Podemos decirlo todos aquí en común, en la iglesia decimos, rezamos el credo. Y cuando rezamos el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿De verdad? ¿De verdad que tú crees? Que lo digamos todos, que lo diga la asamblea, que lo diga el grupo, pues, ayuda. Pero tienes que decirlo de todo corazón. Tienes que saber lo que estás diciendo. Y tienes que vivir eso que dices. No basta con cumplir con la sociedad. No basta con cumplir con el precepto de ir a misa los domingos. Hace falta hacerlo de corazón. Hace falta ser de verdad seguidor de Dios. Y eso, eso no es cuestión de la boquilla, de decir. No es cuestión de cumplir algunas veces. Hay algunos que van a misa algún domingo al mes. Yo voy a misa así una vez al mes. Eso es burlarse de Dios. Porque dices que sirves a Dios y no cumple lo que Dios manda. Entonces, te engañas a ti mismo. Pero a Dios no lo vas a engañar. El Señor es nuestro Dios. Dios nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto. Él hizo a nuestra vista grandes signos. Nos protegió en el camino que recorrimos y entre todos los pueblos donde cruzamos. El Señor expulsó ante nosotros a los pueblos amorreos que habitaban el país. Y siguen ellos relatando lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Quieres saber cómo conservar tu fe? No olvides todo lo que Dios ha hecho por ti. Piensa lo que Jesucristo hizo. Siendo Dios y estaba en el cielo bajó a la tierra y nació ahí pobre en un portal en Belén. Pasó frío, hambre, persecución, dolor, toda clase de penas y sufrimientos para decirte que te ama, que hay un cielo que tienes que seguirle. recordar las acciones de Dios, pensar lo que Cristo pasó en la cruz por nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros. Y cuando uno va reflexionando todo lo que Dios ha hecho, es cuando uno dice, pues, si Dios ha hecho tanto, yo tengo que corresponder. Se mantiene, se acrecienta la fe. No serviremos a otros dioses, serviremos al Señor. Josué insistió, a ver, sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido servir al Señor. Y respondieron, somos testigos. Tú eres testigo, es decir, el día del juicio, cada vez que tú rezas, Padre nuestro, Dios te va a decir, ¿y vivías como hijo mío? ¿O vivías como un hijo del mundo, como un hijo del demonio, viviendo según las pasiones, viviendo según el pecado, y no cumpliendo los mandamientos? Pues, si tú rezas a Dios, tienes que vivir de acuerdo a eso que dices. Si tú rezas el credo, piensa lo que estás diciendo porque tienes que cumplirlo. Cada vez que hacemos una promesa a Dios, tenemos que cumplirla. Somos testigos. El día del juicio, que habrá juicio, no lo olviden. El día de la muerte tenemos un juicio y en ese juicio daremos cuenta de todo lo que hemos dicho y lo que hemos hecho. Somos testigos y el testigo que habrá que te acuse serás tú, tus propias palabras, tu vida. pues, pues bien, dice Josué, quitad de en medio los dioses extranjeros con que que conserváis y poneos de parte del Señor Dios de Israel. No tienes cosas contrarias a Dios en tu vida, en tu casa, en tus costumbres, en tus deseos y acciones. De verdad que todo en tu vida es un reflejo de Dios, de su voluntad. Quitad de en medio de vosotros los dioses extranjeros. ¿Ve? Es, tenemos la televisión y ponemos unos programas que van contra la fe. eso tienes que quitarlo porque eso te van a acusar el día del juicio. No puedes ver esos programas. Ponemos el internet y nos metemos en cosas contrarias a la fe y a la moral. Estamos escuchando a tantos protestantes y tantas cosas. Tenemos tantísimas cosas que van contra Dios, contra la fe y contra la moral. Pues eso tienes que quitarlo, quitar esas costumbres, quitar esos adornos, quitar esas películas, esas videos, esa televisión, etc. Si no haces eso, todo eso estará en tu contra el día del juicio. El pueblo respondió, serviremos al Señor nuestro Dios y le obedeceremos. Aquel día Josué selló el pacto con el pueblo y le dio las leyes y mandatos, las de Dios. Escribió las cláusulas en el libro de la ley de Dios y Josué puso por escrito tú te has comprometido. El día del bautismo el sacerdote pone por escrito que tú has recibido el bautismo tal día, en tal lugar, en tal fecha. Entonces ha quedado por escrito el compromiso que tú has hecho. Si cumples con tu compromiso, Dios te va a bendecir el día del juicio, el día de la eternidad. Pero si tú haces un compromiso y después no lo vives, no vives de acuerdo a eso, atenta a las consecuencias. ¿Ve? Atenta a las consecuencias. Mirad esta piedra que será testigo contra vosotros porque ha oído todo lo que el Señor nos ha dicho. Fíjense hasta dónde llega la fe de Josué. Una piedra la pone allá y dice ¿Veis esta piedra? Lo ha escuchado todo. ¿Qué te crees? Que después del día del juicio podrá decir ¡Ay! Yo no lo sabía! No, no, hasta las piedras hablarán si hace falta y las piedras dirán tú dijiste esto y tú viviste de otra manera. La creación entera es testigo de nuestros actos. Luego despidió al pueblo cada cual se fue a su heredad. Mira tienes una fe la fe tienes que conservarla tienes que aumentarla tienes que vivirla se vive rezando rezando reza todos los días con fe tienes unos mandamientos tienes que cumplirlos pero si ni siquiera te lo sabes pero si los mandamientos los tienen más olvidados que vi tienes una conciencia tienes que seguirla tienes que esa conciencia es la voz de Dios en ti tienes que formar la conciencia y tienes que obedecer la conciencia cada vez que mientes y la conciencia te dice eso no está bien estás faltando contra Dios y estás yendo contra tu fe estás dañando tu fe y con eso el juicio y la eternidad tienes un compromiso no lo olvides con la iglesia con Dios tienes que recibir los sacramentos a su tiempo y bien recibidos hay que casarse por la iglesia hay que confesarse cuando se tiene pecado mortal no se puede comulgar en pecado mortal hay que confesarse antes de comulgar hay que acudir a la misa dominical tienes unos mandamientos y tienes unos sacramentos recibelos bien es lo que te va a dar vida eterna pero tu fe la conservas tú yo voy a misa muchas veces a veces varias veces al día hasta tres veces cuatro veces las veces que haga falta pero que yo vaya a misa que yo cumpla que yo diga que yo rece por ti no te sirve para nada si tú no cumple no vas a la misa y el que puede asistir a la misa pero la escucha por la radio la televisión pero puede asistir tampoco cumple el que está enfermo no puede y le cuesta y tiene el problema de salud tiene una distancia que no hay misa donde acudir pues claro que le sirve pero eso es para el que no puede pero que está sano y puede ir a otro sitio puede ir a la misa mire termino con esto pidámosle a la virgen que nos dé luz y fortaleza para poder acertar si estoy enfermo de tal manera que no salgo de la casa nada más que para ir al médico no tiene su obligación de ir a la iglesia a la misa si estoy enfermo de tal manera que solo salgo para ir a la misa para ir a un compromiso para ir visitar la vecina y el vecino y charlar un rato tienes obligación de ir a misa claro si sales para otra cosa también puedes salir para la misa eso es pues querido hermano guarda tu fe conserva tu fe aumenta tu fe porque es la que te va a dar vida eterna el que tengas fe y vivas de acuerdo a esa fe y para vivir la fe y conservarla lo que acabamos de decir creer todo lo que Dios nos ha enseñado cumplir todos los mandamientos recibir los sacramentos y vivir de amor de Dios quita los peligros la televisión mala quita las revistas la internet las ocasiones de pecado todas las circunstancias todo lo malo y cambia tus costumbres si lo haces así te espera una vida eterna feliz si no pagarás las consecuencias que la Virgen María nuestra madre nos ayude nos oriente pero somos nosotros los que tenemos que caminar para ir a la vida eterna y y y y